Mañana viernes 6 de diciembre Bayou Park se vestirá de gala para el lanzamiento oficial de los Juegos Bolivarianos 2021 que dará inicio al ciclo olímpico París 2024. La ceremonia se llevará a cabo en la plaza Alfonso López a partir de las 6 de la tarde con la participación de reconocidos deportistas nacionales como la medallista olímpica Lady Solis, Farid Mondragón, ex arquero de la selección Colombia, Yuri Alvear Orejuela, judoca medallista olímpica de Bronceo en Londres 2012 y de Plata en Río de Janeiro 2016 y Anthony Zambrano, atleta reconocido por ser el primer medallista colombiano en un evento de pista en un campeonato mundial de atletismo. Sin embargo, el alcalde Gusto Ramírez, el tutoía, durante los cuatro años de su gobierno no prestó atención ni le interesó conformar el grupo CRUE-Valledupar el cual es necesario para estos Juegos Bolivarianos. Esperamos que con el nuevo gobierno simplemente el CRUE y el sistema de emergencias médicas como lo estipula la ley, la 926, que a marzo del 2019 ya debería estar funcionando el sistema de emergencias médicas del municipio de Valledupar en alianza con el departamento del Cesar. Recordemos que vienen los Juegos Bolivarianos, que es un ente de eventos masivos, de influencia de público y necesitamos ese apoyo por parte del municipio de Valledupar para que sea un éxito este evento, que es un evento de carácter internacional.